La atención aumenta a 12 los muertos y los desaparecidos suman 67 en Alaucí, provincia de Chimborazo. Tras el deslizamiento de tierra ocurrido en ese cantón, una mujer que permaneció más de 24 horas sepultada fue rescatada con vida. La cifra de muertos por el deslizamiento de tierra ocurrido en Alaucí la noche del domingo sigue aumentando a medida que avanzan las labores de búsqueda de víctimas y sobrevivientes. Según el último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, la tragedia deja hasta el momento 12 fallecidos, 31 personas heridas, 67 desaparecidos, 116 damnificados, más de 2 kilómetros de vías afectadas y 163 viviendas con daños. Un video muestra el rescate de una mujer con vida que se encontraba entre los escombros. Los rescatistas salvaron a Miriam Gavilanes, quien permaneció más de 24 horas sepultada. Ella se encontraba consciente y fue llevada a un centro de salud. La emergencia ha movilizado a numerosas brigadas de bomberos de diversas partes del país y a equipos de rescate especializados en estas situaciones, a lo que se han sumado un contingente de militares, habitantes de la zona y voluntarios con picos y palas. Cada hora que pasa, descienden drásticamente las posibilidades de encontrar a personas con vida y la magnitud del corrimiento de tierra impide a los rescatistas ubicar con celeridad a las personas que siguen sepultadas. Jorge Sely, Telerama Noticias.